Quizás este ejemplar tendremos la salida de la primera carrera del programa Inconvenientes. ¡Listos! Partida mal precisamente para el número 6, Erling, retrogada, queda en el último lugar. El de San Juan con gran velocidad viene a tratar de tomar la delantera, Jeyan Corso. Se acomoda en el segundo, Long Harlan, en el tercero por la baranda, en el cuarto corre Tommy Rosa. En el quinto viene accionando Forrestrao, después corre el número uno, Lutan. Se recupera el número 6, el ejemplar Erling, de la mala partida. Así están recorriendo los primeros metros, Cocomío queda en el último lugar. Domina el de San Juan, el de Pupiro, de Juan Carlos Ávila, está dominando Jeyan Corso. Corre en el segundo, Long Harlan, por la parte exterior corre en el tercero. En el cuarto se aproxima por la baranda Tommy Rosa. En el quinto viene accionando Forrestrao, después se recupera Lutan desde el fondo. Cuando dejaron 22 segundos y 4 quintos los primeros 400 metros con el 4, el de San Juan dominando. Cuando comienzan el giro de la última curva, enderezan para entrar en la recta final. Y Forrestrao, por la parte interior, viene a tratar de buscar al puntero el de San Juan. El de San Juan está dominando Forrestrao a la carga, Jeyan Corso. Está corriendo en el tercero Tommy Rock, en el cuarto. El de San Juan, el Pupiro, de Juan Carlos Ávila, está dominando la carrera. Insiste Forrestrao por dentro. En el tercero el torneo Jeyan Corso. Viene mejorando Erling para el cuarto, pero domina el 4, el de San Juan. En la primera carrera dominical, le ganó el 4 el de San Juan. En el segundo, un cuerpo, está llegando el 3, el ejemplar Forrestrao. Jeyan Corso en el tercero, en el cuarto, el Ojele. El quinto para Erling. En el sexto, Cocomío. En el séptimo lugar, Tommy Rocks. Octavo y último para el 1, Lutan en el último lugar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!